Siempre pensó que los viajes en el tiempo eran cosa de la ciencia ficción. Sin embargo, la mañana del 10 de septiembre de 1999, cuando despertó con la rosa roja en su mano y vestido con la misma ropa que llevaba en su viaje dimensional, su certeza de que había transgredido las leyes del tiempo y el espacio fue total. En aquella oportunidad tuvo la suerte de hablar con su padre. El encuentro se dio en una iglesia. Alberto Sousa rezaba de rodillas en una banca, justo detrás de su progenitor, quien realizaba lo mismo. Cuando su padre se levantó, su billetera cayó al suelo, provocando un leve ruido que distrajo al devoto de sus plegarias. En el instante en que el viajero le entregó la billetera al propietario, Alberto Sousa reconoció que se trataba de su propio padre, quien agradeció el gesto invitándolo a almorzar. A través del reflejo de la cuchara, se dio cuenta que él era el mismo Alberto Sousa del futuro, con sus vigentes 65 años de edad. Luego la rosa del florero de la mesa llamó su atención y entonces decidió tomarla. Fue ahí cuando se despertó. Hacía 10 años, había tenido que afrontar la desgracia de despedir a su esposa y sus dos hijas, quienes habían fallecido en un accidente automovilístico. A pesar de la profundidad del trauma psicológico y emocional, logró superar aquel episodio aferrándose a su fe en Cristo. Aunque también en ello influyó bastante su libertad económica para viajar, jugar al golf y asistir a los partidos de fútbol de las ligas europeas, ya que se había pensionado de una importante multinacional alemana. El encuentro con su padre era en realidad el tercero de sus viajes en el tiempo. En otra ocasión, en una mañana de agosto, vio a un niño elevando una cometa en una solitaria cancha de fútbol. No tardó en reconocer que era él mismo, igual que ocurrió cuando en su segundo viaje apareció frente a su propia versión juvenil, mientras esperaba un autobús. ¿Qué hora es, joven? Le preguntó. Son las doce y media, señor, respondió su yo del pasado. Voy a llegar tarde a clase. Y recordando la fecha exacta en la que se encontraba, Alberto se atrevió a decirle. Tranquilo, vas a tener un fantástico día. Cada viaje ocurría siempre de manera imprevista, y cuando regresaba de su experiencia, recordaba al instante lo último que estaba haciendo, ya fuese leyendo un libro, jugando una partida de ajedrez online o viendo televisión. El cambio brusco acontecía siempre en su casa. Como si el universo se apiadara de mi mundo personal, consideraba el mismo Alberto. En su cuarto viaje en el tiempo decidió traerse otra prueba del pasado, por lo que en medio del funeral de su tatarabuelo paterno, se las ingenió para pedirle una peseta a uno de los asistentes, con la excusa de que compraría un tabaco. Semanas más tarde, tuvo la suerte de trasladarse a medianoche a la casa de su madre, cuando ella era aún una joven de 16 años, tal como lo comprobó al ver el retrato que se ubicaba junto a la chimenea. Retrato que no dudó en robar. Los viajes continuaron aconteciendo, y cada vez que ocurría no perdía la oportunidad de llevarse algo de regreso. Una mañana, su materia se trasladó a un 2 de mayo de 1945, para ser testigo del modo en que un soldado ruso alzaba una bandera sobre el Reichstag. Esa vez, decidió llevarse la ojiva de un proyectil que descubrió en el suelo. Con el paso de los años, Alberto Sousa decidió crear una tienda de antigüedades, para poder justificar la presencia de tantos objetos del pasado. La idea de su negocio tuvo tanto éxito, que no tardó en amasar una enorme fortuna. Fortuna que decidió invertir en fundaciones de caridad, cediendola en su totalidad a estas mismas tras su muerte, tal como lo dejó por escrito en su testamento. Espero te haya gustado el video relato. Recuerda que se trata de un simple cuento inventado por mí. Si te gustó, habré cumplido en cierta medida con mi meta de escritor. Al saludarlos a ellos, también saludo a todos aquellos que han entendido que los nuevos videos de mi canal son solo relatos imaginados por mí. Muchas gracias por su apoyo y por valorar este material de entretenimiento. No olvides darle me gusta y suscríbete. Soy Melquiades. Buena suerte en tu día y tu destino.